Música Música Hemos dicho que Chile necesita retomar la senda del crecimiento, que es una desaceleración en el año 2013. Hemos dicho que además queremos que ese crecimiento llegue a todos. Las pymes, el sector pymes y mi pymes crean la mayor parte del empleo en nuestro país y por tanto necesitamos una relación de mucho diálogo para las distintas políticas que vamos a ir enfrentando. Hay políticas que afectan directamente desde el mundo del trabajo, del mundo de nuestra cartera a las pymes, en temas de capacitación, en temas de protección social. Por tanto tenemos que adecuarnos, conversar los instrumentos que vamos a llevar adelante y buscar las mejores políticas para los trabajadores de Chile. Música Corfo en este relanzamiento de sus programas va a seguir apoyando a la pymes. Este tema de la articulación público-privada es parte de las iniciativas que a nosotros nos interesa apoyar. Estamos definitivamente en el tema de enviar un mensaje de tranquilidad, y no solo de tranquilidad sino que de optimismo respecto al futuro. Es claro como mutual de seguridad que trabajar con las pymes significa trabajar en un espacio en el que se desempeñan la mayor cantidad de chilenos en materia laboral. Trabajar con las pymes significa aportar al desarrollo del país en materia productiva, en materia económica. Estamos convencidos también que es aportar en materia de seguridad. En la mutual, junto con el trabajo que hemos desarrollado con Propyme, hemos avanzado en vincular de mejor manera lo que es productividad, desarrollo y seguridad. Entel, el Estado, Propyme, creemos que desarrollar a nuestros pequeños empresarios son el motor del desarrollo de la economía, del crecimiento y de la competitividad del país. Todo está enfocado en lo que hoy día es el negocio de las pymes. Así que, como entel, siempre estamos fortaleciendo y apoyando este tipo de iniciativas. Me parece tremendamente importante que hayan organizaciones que promuevan, incentiven, ayuden y compartan con la gente que está queriendo soñar y que quiere estar mejor, ya sea desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista emocional. Creo que alguien que emprende un sueño le mejora la autoestima, mejora la capacidad de autocuidado y hay un sinfín de cosas que ocurren en el mundo de esa persona y de su familia que siempre son beneficiosas. Y realmente impresionante la labor en todos estos años y el esfuerzo que han puesto es digno de un aplauso, como se dice en buen chileno. Y los estadísticos que están dando en este momento, yo creo que es fundamental para tener políticas en el área pymes, principalmente, en el área económica, que es el gobierno que está haciendo los programas, que se consideran. La labor que ha cumplido a través del país ha sido muy positiva, en beneficio especialmente de los MIPES, los micro y pequeños empresarios. Y como ustedes saben, en Chile, por ejemplo, los micro empresarios son más de 600.000. De los 800.000 formales, los micro empresarios son el más alto porcentaje. La labor, le vuelvo a repetir, que cumple ProVime, la hemos comprobado durante varios años, es excelente. Por eso que estamos una vez más aquí, me alegro, felicito a Rodrigo, junto a todos, a su plana ejecutiva. Es muy importante, porque hoy día las pymes, como siempre se dice, hay que apoyarlas en el fondo, porque generan gran parte del producto interno, generan mucho del empleo del país. Y iniciativas como estas, que fomentan el apoyo al emprendimiento, que fomentan a los pequeños y medianos empresarios, son realmente valiosas. Es muy importante la alianza público y privada, especialmente en lo que se refiere a la participación de las micro y las pequeñas empresas, en lo que se refiere a lo que es mi función, la participación en las compras públicas. No solo han conseguido, digamos, hacer una comunidad gigante de pymes, con más de 30.000 pymes como están hoy en su red, sino que el gobierno también está cada vez más valorando el aporte que hace Propime al segmento de las pymes, precisamente. Propime creo que es una iniciativa y un espacio clave para que los emprendedores puedan encontrar ahí redes, por un lado, adquieran conocimiento y capacidades para poder emprender y pasar estos dos años iniciales, que muchas veces es difícil debido a que existe el Valle de la Muerte, famoso en todo lo que es el emprendimiento. Así mismo, todas las personas que pasan este valle también requieren seguir creando nuevos resultados y nuevos niveles en sus negocios. Y esto creo que es una iniciativa que te da herramientas, te da coaching, te da aprendizaje, te da redes, que puede lograr que de alguna u otra forma llegues a un éxito tu negocio. La historia económica ha demostrado que con la asociatividad de los privados y en complicidad con el sector privado, se pueden crear sendas de desarrollo más inclusiva y más permanente en largo plazo. Las vamos a apoyar y por eso estamos acá. Pero en particular la iniciativa de Propime, porque tiene un nexo con las empresas más vulnerables, más emergentes, más nuevas. Entonces, nos interesa doblemente, por el hecho de la asociatividad y por el grupo de emprendedores que está cubriendo Propime. Es una excelente iniciativa, dado el nivel de crecimiento que han tenido las pequeñas y medianas empresas en este último tiempo. Creo que el aporte de Propime, como otra institución, han sido clave para un mayor fortalecimiento y mayor información para los pequeños y medianos empresarios que están empezando a emprender o que ya llevan algún tiempo en el mercado. Bueno, las expectativas para este año son un fuerte trabajo en regiones, en donde por medio de la encuesta que realizamos el 2013. Hemos levantado las necesidades, los requerimientos, en los aspectos cuales las pequeñas empresas se quieren capacitar y de esa forma estaremos en todo el país durante el 2014 con diferentes formatos de actividades y lógicamente apoyados con mucha fuerza por toda nuestra red de trabajo. ¡Gracias!